Todo combinado. Juan, Camila, es el siguiente. Ustedes dos tienen que representar a la Real Academia de la Lengua Española. Van a hacer una escena y en cualquier momento suena el timbre y la última palabra que hayan dicho o una palabra de la última frase tendrán que salir hacia acá y definirla, decir su definición. ¿Listo Juan? ¿Lista Camila? Acá dice anestesiólogo. Anestesiólogo. Anestesiólogo es la sugerencia. Y esto dice, el todo por el todo, Juan Angarita con Camila Ollejo y dice... ¡Tres, dos, uno, intro! Ay, este oficio nuestro, ¿no? Definitivamente la cosa está muy berraca para el medio de la salud. Sí. Y lo que le digo. Dijeron que van a echar a uno. Yo no sé si va a ser a usted o a mí, pero alguno de los dos. Dos. Angarita o yo. Se va hoy, se lo digo. Se va porque se va. A mí la verdad me da mucha angustia, señorita Camila, con todo respeto. Yo sé que usted me trajo aquí a trabajar, pero yo creo que yo merezco el puesto. Puesto. Cuando hay... Una... Un puesto, ahí, al lado. De otra... De otro puesto. Entonces son dos puestos. ¡Gracias! Y yo no lo dudo de que usted lo merezca. Yo no dudo de que usted lo merezca. Es que yo le estoy diciendo que yo no lo voy a echar. Nos va a echar alguien. Ok. Pero ¿qué pasa si...? Sí. Pues decir que sí, así con la cabeza. ¿Qué pasa si qué? ¿Qué pasa si qué? ¿Qué pasa si hacemos una revolución? ¿Qué tal si de pronto salimos a las calles a protestar por nuestros derechos? ¡Por todos los anestesiólogos! ¿Por qué? Anestesiólogos. Personas que se encargan de anestesiar la logia. Sí, señorita Camila, yo de verdad creo que usted y yo como representantes del ploretariado... ¡Ploretariado! ¡Todos acá! Podríamos hacerlo, podríamos salir con nuestros espejos y nuestras inyecciones. Inyecciones. Lo que se ponen las personas adictas a la heroína. Eso es, señorita. Es. Sí, como cuando uno no hace... ¡Ay, hijo de puta! Es. Y entonces vamos por las... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! Le dice esa sí a un perro. ¡Vamos! Usted y yo formamos un... Su persona. Podemos formar una especie de... ¡De grupo! ¡Grupo! ¡Un grupo! ¡Escena! ¡Aquí a Alejo y Juan Algarita!